Música Como comentaba, vamos a pasar por estos dos carpas gigantes que va a ser la zona donde vamos a hacer todo el cateo, donde vamos a hacer todo el impulsarado donde vamos a hacer toda la división de general, preferente, VIP, tal, las acreditaciones, invitados especiales, prensa y demás Lo siguiente que tenemos y lo primero que es lo que nos encontramos en el festival debajo de esos dos domos que tenemos ahí enfrente vamos a tener toda el área del market del Chopo todo lo que tiene que ver con el ticket del Chopo va a estar en esa área La siguiente situación que tenemos más adelante por aquel lado donde suben los juegos tenemos el área de todas nuestras activaciones especiales de nuestros patrocinadores, marcas y demás ahí tenemos también de aquel lado una zona de food trucks bastante amplia y justamente también en aquella dirección que va a estar obviamente todo bien señalizado tenemos por ejemplo justo en esta dirección un tótem gigante de 6 metros pantallas en donde va a tener toda la señalética un loop constante que va a tener todas las indicaciones de seguridad todas las indicaciones de protección civil, los horarios del festival, mapa del festival flechas indicativas hacia nuestras zonas de baños, alimentos, los siguientes escenarios y todo, realmente todo el festival está muy bien señalizado al principio y mucha gente nos lo ha platicado que de repente es como un poco confuso la realidad es que una vez que ya estás dentro del festival y comienzas a identificar como que dónde están las cosas yo creo que en 25 minutos ya entendiste perfectamente cómo funciona el festival ya entendiste por dónde están los flujos, por dónde llegar a cualquiera de las zonas que tenemos en el festival vamos a encontrar el escenario Prudence, digamos nuestro primer stage ya está 100% terminado, hoy por la noche tendremos las primeras pruebas con artistas nacionales como les comentaba del lado izquierdo tenemos el escenario Prudence que prácticamente ya está listo un par de situaciones con la integración que nos hace falta por terminar y más tarde comenzaremos con las primeras pruebas de los artículos de escenarios de este lado, del lado derecho, todas esas carpas blancas que ustedes ven es nuestra zona de food court tenemos alrededor como de 22 puestos de alimentos diferentes justo en medio de eso la carquita de color más oscuro que ven es un área de descanso gigante donde vamos a tener mesitas picnic para que la gente pueda sentarse obviamente también en esta zona tenemos barra un punto muy importante que quiero mencionarles es la ubicación y la distribución de todos los top ups que son estos centros de recarga para las pulseras tenemos 12 sembrados por todo el festival prácticamente no hay un área de todo el festival donde no haya un top up para poder hacer la recarga ¿de acuerdo? o sea siempre ha sido como un tema medio interesante que tocamos con la prensa en esta ocasión nos concentramos en que de verdad estuvieran muchísimos y que estuvieran bien distribuidos para que en todo momento la gente tenga uno cerca y pueda hacer su recarga de igual manera ya está muy bien preparada la situación del reembolso si fuera necesario nada más mandamos un correo, detrás del chip de la pulsera tiene un código, mandas ese código pones una tarjeta a la que te depositan y en 3 días habiles tienes de regreso tu dinero está bastante bien, igual de aquel lado desde donde dice abajo en la parte de atrás tenemos lo que va a ser el museo de Smith North porque justo se está trabajando en ello pero bueno, nada más para que veamos entendiendo como la distribución de tal está de aquel lado lo que sigue después de la carpa de circo para el museo ese es el Monster Stage que sería nuestro escenario número 3 que bueno ese también ya está prácticamente al 100%, por ahí no sé si alcanzan a escuchar que ya estamos probando el audio entonces bueno, en ese ya estamos 100% correcto el stage es justo ese que está sonando, aunque en esencia se ve pequeño realmente suena bastante bien y bueno, queríamos traerlos al área del escenario número 2 para darles un ejemplo de lo que les mencionaba acerca de la situación de la buena distribución que está haciendo el festival que estamos tratando de hacer en la zona de Top Pops o de canjas y a las pulseras por ejemplo aquí tenemos el escenario número 2 con dimensiones, con importancia y solo en este área, en los 3 segundos de recarga y en cualquier momento y desde cualquier posición puedas llegar, recargar, pedir una cerveza más y seguir viendo el festival en esta situación ¿sabes? o sea, no es como que tengas que salirte del área donde estás o que tengas que dejar de ver a la banda que estás viendo para ir a recargar y poder seguir en el festival bueno, es que también es un juego muy interesante, se platicó con la gente del parque y pues llegamos a ir a un acuerdo que creo que es bastante 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 interesante en donde vamos a poder utilizar las dos gradas en los lados pues le da como un toque bastante especial, lo hace parecer realmente como si estuviéramos en un estadio y bueno, también otra cosa que quería platicarles, justamente detrás del área de gradas si seguimos y que entendemos bien, está el área de food court, luego tenemos el museo en la parte de atrás tenemos un área muy, muy, muy grande de baño que digamos que está como de alguna manera fuera del festival y esto lo hicimos de esta manera, porque bueno, siempre la situación de los baños es como muy compleja y siempre es como un poco complicada, entonces decidimos de ponerla en un área que estuviera abierta para que fuera más fácil, también otro punto que quiero platicarles es por ejemplo la situación de la señalética prácticamente donde estemos en el festival vamos a poder ver dónde están los puntos importantes ya que por ejemplo, sobre esta estructura que va a tener el banco que es el canje del topo vamos a tener un globo de helio gigante arriba con iluminación entonces prácticamente desde cualquier parte del festival vas a poder identificar dónde están las áreas importantes desde puestos de seguridad, desde zona de baños, zona de barras, zona de alimentos, primeros auxilios recarga para las pulseras, entonces como les comentaba desde el principio va a ser muy fácil que todos entendamos cómo es que funciona el festival uno, porque la distribución la hicimos bastante, bastante, buscamos que fuera lo más sencilla y más intuitiva posible y al mismo tiempo con este apoyo de los globos gigantes que tenemos iluminados y bueno, creo que ya si alguien se pierde es porque, bueno, no sé por qué entonces bueno, creo que a grandes rasgos esto es nuestro festival como les comentaba, difícilmente vamos a poder pasar a aquella área del Main Stage pero también está chido para que sea sorpresa para todos el monstruo que estamos construyendo de aquel lado los puntos de Uber, aparte estamos a dos minutos del Metro Zenía y estamos también en la esquina, estamos en el Metro Zenía que está la parada que hace el circuito bicentenario que recuerda toda la ciudad y es 24 horas 7 días a la semana, entonces no vamos a tener ningún problema con traslados Muchas gracias Yo creo que sí es importante que ustedes sepan entender a la gente que este al final del día son, estos son al final del día espacios que han costado mucho ganarse y que si a ellos les gusta la música, que si ellos están conscientes de lo que ha representado para la historia del rock mexicano llegar a un punto de tener artistas tan grandes en un festival yo creo que sí valdría la pena incentivar a que la gente cuide los espacios a que la gente cuide su propia integridad, a que no vale la pena brincarse arriesgándose a una lesión a que se vayan a cortar, a que les vaya a pasar algo únicamente por ahorrarse unos pesos para entrar a un festival, yo creo que es más bien aludir un poco a la conciencia colectiva a la civilidad de la gente para que sepa comportar Si vemos la entrada principal de frente del lado derecho tenemos las instalaciones del alberco olímpico del Deportivo Zenía esas instalaciones con ese cancillo gigante que tenemos ahí, justo esa área es nuestra área de taquillo la pusimos independiente al acceso principal justamente por lo mismo para evitar que ahí se haga una constitución importante de gente entre la gente que tiene boleto, que no tiene boleto, que quiere entrar al festival o que ya llegó pero tiene que esperar a alguien más, etc, etc, etc por eso están separadas el ingreso principal y nuestra taquilla, para evitar justo esa situación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.